Bueno, hasta hace poco se jugaban tres torneos de fútbol femenino. La verdad es que me ha sorprendido que haya tantos equipos y que esté también organizado. Sí, cada torneo tenía aproximadamente entre ocho y diez equipos. Creo que estamos acá en Tucumán en el mejor momento del fútbol femenino. Juego de delantera. Juego de delantera. Juego de delantera generalmente, pero también me han puesto de defensa. Juego de defensora, pero yo en realidad empecé jugando al fútbol femenino de delantera. Yo juego desde que soy chiquita. De manera amateur, desde que soy muy chiquita. Me gusta desde chiquita, tengo tres hermanos varones, entonces... Tengo dos hermanos varones que me siguen a mí, o sea, son más grandes que yo y yo jugaba con ellos. Fútbol, juego desde chiquita, con mi primito, siempre jugábamos en la vereda de mi casa. Mi familia es muy futbolera y siempre me ha gustado. Yo soy Inche River y siempre veía todos los partidos. Juego desde la escuela primaria, siempre me ha gustado. Y mi jugador favorito... Messi. Gago. Mascherano. No sé, me parece que ese chabón tiene mucha garra. Para mí Gago es el que está armando el juego en la selección. No, y Messi, Messi sigue. Me parece el mejor jugador actualmente y para mí va a llegar a superar a los maradones. Un consejo a Sabela. Y a mí me hubiese gustado que esté Tévez, por ejemplo, que como Varo opinaba. Que le quiten un poco de presión a Messi en principio. No sé siempre que confiar en el DP de la selección porque, bueno, si no le das confianza, después no dan el resultado, ¿no? Me parece que Sabela ha llevado muchos jugadores que eran jugadores de él en Estudiantes y son como sus protegidos y realmente me parece que no tienen calidad para estar en la selección, pero bueno, capaz que lo demuestran ahora. No, pero bueno, tratamos de apoyarlo. No soy muy fan de su juego, pero bueno, si lo han elegido, por algo será no. Por ahí hay mucha gente, ya sea mujer o varón, mucha gente machista que sobre todo ha visto en las publicaciones de internet que muchas se leían de las mujeres, los comentarios que hacían y... Está pésimo, digamos. Pero porque así como hay mujeres que no saben de fútbol, hay muchas mujeres que saben de fútbol. Puede ser que hay mucha gente que no sepa de fútbol, ya sean varón o mujer, no solamente mujer. Hay muchas mujeres, sobre todo hoy en día se está viendo que hay muchas mujeres que saben de fútbol y que saben jugar al fútbol.